Ya tengo el regalo perfecto para tu mujer. Puedes comprarle una estrella y bautizarla con su nombre. Sí, pero yo quería algo un poco más. Impresionante. ¿Se puede comprar una constelación? No lo sé. Puedes comprar un agujero negro. No sé si un agujero negro es lo que necesito en este momento de la relación. Parece que la doctora Tobin es la mejor consejera matrimonial y los Lerner la recomiendan. Llevan un año divorciados. Es verdad, es verdad, pero en lo único que están de acuerdo es en lo mucho que la quieren. ¿Pero aún me quieres un poco? No sé si puedo quererte un poco. Lo siento. Tengo que... Ah, ahí está mi cliente. ¿Qué haces subido? ¿Y qué fue de los Morgan? Ese hombre anda suelto. Les recomiendo que entren en el programa de protección de testigos. ¿Qué? No me comprometo a pasar el resto de mi vida con mi marido. Lo comprendo muy bien. Bienvenidos al Wyoming. Será un honor protegerles. Espero que se sientan cómodos con nosotros. Dios mío, es Sarah Palin. ¿Motas a caballo? Sí, de niño tomé unas cuantas lecciones. No lo sabía. Bueno, no te lo cuento todo. Ya. Eso sí lo sabía. Estamos aquí y no podemos hacer nada para cambiarlo. Esto puede sonarte raro, pero ¿quieres salir conmigo? Ya salimos a cenar la semana pasada. Y todo fue bien hasta el asesinato. Invito yo. Estaba muy enamorada de ti. Pero ahora solo quiero verte sufrir. Con dolor intenso. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Cómo duele! ¡Qué horror! Paul, no te muevas. ¿Qué? Hay un oso detrás de ti. ¡Ay, madre! No corras, espera. No, no. Nunca me escuchas. Es exactamente lo que siempre que intento... Lo dejamos para luego. Habla en tono suave y monocorde. Mi mujer es de la protectora de animales. Y yo voy a apuntarme enseguida. ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué fue de los Morgan? Tómatelo como unas vacaciones. Una pausa agradable en tu vida frenética. ¡Que se me escapa el caballo! ¡No! 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 Gracias.